En Viena hay diez muchachas Y un hombro donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana En el museo de la escarcha Hay un salón con mil ventanas Toma este vals Este vals Este vals Con la boca cerrada Este vals Este vals Este vals Este vals Decide muerte De coñac Que moja su cola en el mar Este vals Este vals En Viena hay cuatro espejos Donde juegan tu boca y los secos Hay una muerte para piano Que pinta de azul a los muchachos Ay, me digas Por los tejados Frescas, guirnaldas de alto Este vals Ay, 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 ay Este vals, este vals, de sí, de muerte, de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals. De sí, de muerte, de coñac, que moja su cola en el mar. De sí, de muerte, de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals, este vals. Este vals, este vals. Este vals. Este vals. Este vals.